Los hermanos hermanos de esta noche, los hijos del rey, que ya nos acompañan en esta noche Cierra tus ojos y abraza con fuerza Te quiero soñar contigo Ese número se llama, quiero soñar contigo mami, quiero soñar contigo chiquitita Hoy en esta noche, sueña conmigo Una estrella, una estrella, una estrella Último cachete Cierra tus ojos y abraza con fuerza Las campanas de Tuma Brugli Te quiero soñar Estrella es el éxito que vamos a llegar Maldito Sorrán, Ergo, Príncipe, Emilio, Bravo Las sombras, Otakel, Chuy, Esquip, Carlos Ortiz, Slippi Brando, Mairi, Lucido, Valverde y Aldrinse Con salado para allá y fe Cecilia Luna Hoy lo dice Príncipe Cierra tus ojos y abraza con fuerza Cierra tus ojos y abraza con fuerza El de Pente Mirando por ojos Toda la banda presente Quiero que sepas esta noche cuanto te amo Esta noche la chamba maniva Pero mero sonido chamba Juanjo Martínez, famoso Toni, la Cámara Chambera Famoso Juanito Live Pánico, le escribe el famosísimo Charlie Luis Esta noche vamos a ser Vámonos promotores Vámonos promotores Zorra Y ahí el vino Vámonos Vámonos a Diana Dicen Que yo por amarte sonrías Vieron soñar contigo, mami Me entregaré a por comer Una escombaler Una escombaler No me importaría Encerrarte cómo hacer Entre tus brazos Y toda la banda Encerrarte como hacer Y yo por amarte solo, hasta tus hijos Puebla, Puebla Y Doña T Próximo domingo, 17 de julio O sea mañana, a rato Alex Celes, te pido becky mano Y mi comadre Canela Y el sabor de nuevo Y el nuevo se debe mañana Filadelfia, Passion Home Dale mi patio El sabor Yomali Aguilar Nueva York Dale mi chamaco termo Y todas las estrellas del éxito Algo más El sabor brujo de Nueva York Suena Cierra tus ojos Cierra tus ojos Toma mis manos y la masa me encontró Reina del sur No me dejes Y mi chamaco cerrada Y son los artistas Estrellas del éxito Y doña la banda Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuánto te amo Lo feliz que te estoy Es amor a Nueva York Esa noche cómo haces Nueva guitarra Mora de la guitarra, el perro no es cómo haces Esa noche Suena, suena Si era tus ojos San José Toma mis manos Si abrázame con fuerza No me dejes Un saludo a toda la familia García Allá en Chispilo Me dejes Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuánto te amo Lo feliz que soy Hoy Quiero que sepas esta noche No hablar de tus labios El sabor más es Esta noche suena El sabor de vida El sabor Para mi corazón Quiero soñar contigo, baby Que yo por amar Te soñaré Estas no me Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Amor, 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 amor Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Te amo Te amo Te amo Bueno, pues hasta ahí Damos y caballeros Ese número Bien, perdón Esa noche Bueno, para dedicar Los números Y hoy Traemos Te amo Te amo Te amo Te amo